Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Oigan, este fin de semana hay excelentes eventos que puedes disfrutar en compañía de los que más quieres, así que toma nota. Maduras, solteras y desesperadas, llega Puebla. No te pierdas esta comedia llena de enredos que te contarán la historia de tres mujeres solteronas que comparten departamento, pero al estilo millennial. Prepárate para disfrutar una puesta en escena llena de ocurrencias y mucha, pero mucha diversión. Amantes de la balada pop, esta recomendación es ideal para ustedes. Llegó el día. Por primera vez juntos en nuestra ciudad, Camila y Sin Bandera unen su talento y presentan 4 Latidos Tup. Disfruta de los éxitos musicales de los grupos más grandes de Latinoamérica. La cita es este sábado en Acrópolis. Los mejores ilusionistas de México y del mundo llegan a Puebla por cuarta ocasión. Mágica en su cuarta edición será un espectáculo lleno de asombro, misterio, risas y mucha, pero mucha magia. El Stump Dog Comedy no puede faltar este fin de semana. Si quieres pasar un rato muy, muy divertido, no te puedes perder la presentación de Mau Nieto y su show Nunca Me Voy a Casar, en el que te aseguro te vas a reír a carcajadas. No te quedes en casa y disfruta de alguno de estos eventos. Soy Lili Solis y te espero el próximo viernes con las mejores recomendaciones para tu entretenimiento aquí en el Afternoon. ¡Suscríbete al canal!